Buenas tardes, estimado público, estimados amigos, bienvenidos a esta bonita transmisión sobre las plantas medicinales. Hoy continuamos con la exposición de plantas de la herbolaria mexicana para comprender cuáles son los recursos herbolarios con los que cuenta el país, las plantas medicinales que están en los mercados, las plantas medicinales que las personas pueden utilizar para atender problemas básicos de salud y hacer medicina preventiva o resolver problemas básicos. Así que hoy vamos a hablar de árnica. El árnica es un ícono, es un ejemplo único de la herbolaria mexicana de uso cotidiano en las familias, una planta muy representativa de la herbolaria mexicana, árnica, heteroteca inuloides es el nombre científico y de esta planta vamos a exponer con todo gusto porque es muy mexicana, es de origen mexicano y se pierde en el tiempo los usos principales que tenía antes de la conquista española y después de la conquista. Eso es lo que está registrado, como hemos mencionado siempre, las plantas de origen mexicano se empezó a conocer su historia, se conoce su historia a partir de la caída de Tenochtitlán, 1521, a partir de ahí empieza la invasión española donde gran cantidad de españoles llegaron a lo que hoy es México y colonizaron y invadieron y quemaron códices y quemaron fuentes informativas, etcétera. Así que la verdadera historia que conocemos es de 1521 en adelante, así que, pero está en la memoria de los pueblos, está en la memoria de las comunidades, de los grupos originarios, este recurso terapéutico y por eso es muy importante que se conozca brevemente su historia. Así que para empezar, el nombre de árnica no es de origen mexicano, no es mexicano, sino que es un nombre europeo. En Europa hay una planta que se llama árnica y le llaman árnica montana y esa planta es muy de los europeos, no ingresa a los mercados de México, pero está el conocimiento de que está árnica, nomás lo usa la homeopatía. Es una planta que tiene la categoría de tóxica y no entra, ni se cultiva, ni se recolecta en México, nada más en el mundo homeopático. Así que árnica, cuando cae Tenochtitlan 1521, pues empiezan a recomponer todas las relaciones económicas y sociales y todo empieza a recomponerse en base a los intereses de los invasores españoles. Los soldados empezaban a observar que los médicos indígenas, los médicos habitantes primitivos, curaban sus golpes con una planta que le llamaban cuateteco, cuateteco, y observaban que es para los golpes, número uno para los golpes, que era para lavar las heridas con gran fuerza cicatrizante. Y la empezaron a relacionar con otra planta que tenían en España que le llamaban árnica, y le empezaron a llamar a esta planta árnica, y le quitaron su identidad. Cuateteco era su nombre original en Náhuatl, y pues así se le conocía. Así le llamaban los clamatines, los sabios y sanadores y demás, en alusión a que hay una planta europea que era para eso, para lavar las heridas y para golpes, le empezaron a llamar a esta planta pues árnica. Así que el nombre original de esta planta es cuateteco, no es árnica. Y así, pero ya quedó siempre, como dicen, pues la historia la escriben los vencedores, pues en este caso quedó como árnica, así. Y hasta la fecha la conocemos con ese nombre. Y el nombre científico, pues ese es universal, o sea, heteroteca y nuloides, que nada tiene que ver con árnica montana. Así que esta planta, pues, es muy única de México y no es tóxica, no tiene arcinina ni tiene otros alcaloides tóxicos, pero es una planta excelente para golpes y excelente para lavar las heridas, y esa es su fama. Entonces, pues eso es muy importante recalcar esta parte de la historia. Tiene otros nombres, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que también hablaban un poco de náhuatl, los tlaxcaltecas, le llamaban Xochilhuepatl. Así le llamaban, pero nada que ver con árnica. Un náhuatl muy tlaxcalteca y así le llamaban Xochilhuepatl. De esa manera la conocían y los tlaxcaltecas, que esa es otra historia de alianzas y no alianzas y demás, las heridas, los golpes de todo tipo, tanto golpes internos como golpes externos, los tlaxcaltecas curaban sus heridas, curaban sus golpes con Xochilhuepatl. Y Xochilhuepatl es el árnica que conocemos a hoy. Así que es parte de la historia y debemos realzar nuestras plantas y de esta manera estamos contribuyendo al conocimiento de esta planta. Heteroteca inuloides, que nada tiene que ver con árnica montana. Así. Bien, pues esa es parte y vamos a describir un poco cómo es la planta. Algunas, la mayoría de las personas la conocen, otros no la conocen, pero vamos a exponer brevemente algunos datos de la descripción botánica de la planta. Pues en primer lugar es una planta pequeña, de medio metro, máximo un metro, y es silvestre y es cultivada de las dos formas. Hojas largas, como está aquí, hojas largas, hojas largas, anchas, esta es árnica, flores agrupadas, son tan flores agrupadas en una cabezuela, más o menos se han contabilizado 150 flores en la cabezuela, que le llaman flores verdaderas. La cabezuela, pues por eso se dice que es de la familia, de la familia de las compuestas, pues es de la familia de las compuestas. La familia de México, puede crecer en diversos climas, clima cálido, clima semi cálido, clima seco, semi seco, clima templado, puede crecer en diferentes climas, pero tiene predilección por el clima frío, por el clima frío, de 2000 a los 3100 metros de altura. Hasta ahí puede crecer árnica de manera silvestre o cultivada, de una manera más fluida. Entonces, ahí está la gran oportunidad de cultivar plantas en cualquier clima, pero principalmente en clima frío, y así hay varias regiones en Ameca Meca que cultivan árnica, algunas en Atlixco, algunas en otros climas fríos, se facilita más el cultivo, pero también silvestre, y por eso en algunas regiones le llaman árnica de campo, árnica de monte, árnica del país, sacan el nombre de árnica porque así quedó asentado desde los principios de la conquista, pero es cuateteco, así le llaman, árnica de campo, o de monte, o la árnica del país. Bien, es silvestre, cultivada también, el siglo XVI de 1500 a 1600 se da la conquista, se da el derrumbe de la civilización mexica, y se abre otro periodo en la historia, en nuestras tierras, y se siguió un sincretismo, se entrelazaron los elementos culturales de la cultura invasora con los elementos culturales de la cultura originaria, y se da un tercer elemento. Se siguió practicando, utilizando esta planta por curanderos, sanadores y demás, abierta o oculta, pero siguió como parte del rezago de la cultura vencida. Entonces, sí se siguió hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII va de 1700 a 1800, ese es el siglo XVIII. En la última década, uno de los primeros escritos donde registran árnica, lo hace un científico que fue español, pero se volvió mexicano, y aquí desde que llegó, aquí se quedó, Vicente Cervantes. ¿Quién fue Vicente Cervantes? Vicente Cervantes fue un científico conocedor de recursos naturales, herbolario, nacido en 1758 en España, en Salamanca, España, y desde muy joven se embarcó, enroló en una misión científica que vino a Nueva España, lo que hoy es México, y que se le conoció Expedición Científica del siglo XVIII, donde venían varios biólogos, botánicos, naturalistas, y destacó porque rescató el uso de plantas medicinales, Vicente Cervantes. Así que, todas las plantas mexicanas siempre van a hacer mención de Vicente Cervantes, un científico que escribió sobre árnica. Fue tan famoso este científico que fundó el primer jardín botánico de América en la Ciudad de México, en el siglo XVIII. Y bueno, este científico Vicente Cervantes escribió sobre árnica y comenta, registró, escribió que el árnica se le utilizaba en las comunidades, era un recurso terapéutico único en el siglo XVIII, todavía no surgía la química como tal, para mareos, vértigos, para epilepsia, así lo usaban, así registra, palpitaciones del corazón, menciona eficacia número uno para golpes, para lavar heridas, lavar infecciones de la piel, tomada y bañada, así. Y también haciendo aplicaciones tópicas con las contusiones en los golpes, también, ya sean compresas, lo que le llaman apósitos o bañado en golpes, bañaban a las personas con cocimiento de esta planta y se observaban excelentes resultados. Eso no es nuevo, es un uso terapéutico muy conocido en la población árnica, pero es muy mexicana, muy un recurso herbolario al alcance de todos, porque se puede cultivar y se registra que se cultivaba en los huertos. Así menciona Vicente Cervantes en el siglo XVIII, pero también en el siglo XIX, en el siglo XIX, en los últimos años, siglo XIX de 1800 a 1900. El Instituto Médico Nacional, en el siglo XIX, en el año 1888, se creó el Instituto Médico Nacional, de 1888, que tenía como eje, que tenía como plan de trabajo, el estudio de plantas medicinales. Y el Instituto Médico Nacional, de 1888, registra árnica como una de las diez principales plantas mejores, originarias de México. y las relacionas y menciona que el uso principal que tenía árnica era para los golpes, golpes internos, golpes externos. Parecía que era repetición, pero no, el Instituto Médico Nacional hacía estudios farmacológicos de las plantas, hacía estudios químicos de las plantas. En el año 1888 lanzó todo su plan de trabajo y decía que para golpes, para edemas, porque tenía actividad diurética, actividad vulneraria, que fue una de las primeras menciones de la palabra vulneraria, que quiere decir vulneraria, lavar llagas, heridas de las personas, vulnerario, lavar la piel cortada o ulcerada. Eso decía, árnica tiene actividad vulneraria para cicatrizar heridas, tenía actividad laxante y tenía otras propiedades digestivas. Así lo menciona el Instituto Médico Nacional en 1888 y principalmente a finales del siglo XIX a utilizarse algunas palabras nuevas en relación a las bondades terapéuticas de las plantas como la palabra vulneraria y registraron gran cantidad de plantas en un trabajo excelente del Instituto Médico Nacional que fue cancelado en 1916 por motivos diversos del país que estaba convulsionado. En el siglo XX que fue el siglo de la fama de otra vez de plantas medicinales vuelven a resurgir su fama y ahí está el nombre de Maximino Martínez que en 1936 sacó su libro de plantas medicinales de México y ahí indica informa de árnica indica nuevamente que es de las mejores plantas para los golpes para infecciones de la piel Maximino Martínez en su libro de plantas medicinales de México la menciona y había en el siglo XX había otro había un doctor llamado Luis Cabrera que ese era científico de la medicina a principios del siglo XX describe árnica como antipalúdica para el paludismo antipirética para bajar la fiebre para bronquitis para golpes otra vez para golpes para deficiencia de la vista lavar las heridas y tónico orgánico sugería Luis Cabrera sugería como no es una planta tóxica heteroteca inoloides no es una planta tóxica recomendaba los tecitos de árnica sobre todo de las flores y las hojas para tonificar el cuerpo y prevenir el surgimiento de úlcera gástrica gastritis como preventivo maravilloso Luis Cabrera y luego a principios del siglo XX pues todavía había farmacéuticos que creían estudiaban querían a las plantas respetaban a las plantas algunos farmacéuticos y la sociedad farmacéutica de México que todavía estaba a principios del siglo XX antes de la revolución mexicana la sociedad farmacéutica de México a principios del siglo la registró como diaforético o sea hacer sudar a las personas así como jengibre como la borraja ¿verdad? y de esa manera bajar la fiebre así la registra la sociedad farmacéutica de México diaforético hacer sudar y bajar la fiebre era diaforético lavar las heridas y para los golpes que ya era lo común pero también estornutatorio para hacer estornudar o sea las florecitas de árnica jaladas por la nariz para hacer sudar para hacer estornudar y que no se volviera crónico la retención de flema de la nariz para prevenir sinusitis así se registra como estornutatoria para provocar estornudo y hacer limpieza de la flema que son métodos de uso de las plantas que tal vez hoy a poquito se usa pero estuvieron y puede ser en perspectiva para el que quiera ver esos métodos de uso de las plantas estornutatoria bueno así está brevísima historia de la árnica y tiene datos interesantes de la química vamos a ver un poco flores y tallo es lo que se usa en la planta no se utiliza la raíz no quiere decir que no tenga usos terapéuticos sino que no se comercializa en los mercados en los mercados hay dos categorías pura flor es árnica de primera puro pétalo pura flor y tiene otro precio porque bueno el precio de las mercancías se utiliza por el tiempo invertido almacenaje transportación entonces así se utiliza flores de árnica número uno flores y tallo las dos maneras son eficientes claro que tiene más estudios la flor pero las hojas tienen también uso terapéutico hay menos estudios pero sí tiene bondades terapéuticas flores y tallo así está en el mercado en cocimiento o en infusión o o la manera que se guste ahí se prepara y se consume árnica no tiene toxicidad porque no tiene alcaloides tóxicos se puede consumir con cierta confianza y aquí está el universo grande de todos los usos de de árnica aquí tenemos para lo que se usa principalmente úlcera gástrica es uno de los principales usos que tiene árnica para la úlcera gástrica o sea siempre va acompañada con mercadela con llantén siempre van unidas esas tres plantas para la úlcera importante y gastritis inflamación de la mucosa gástrica árnica siempre está presente árnica junto con algunas plantas antiinflamatorias como manzanilla y llantén que son antiinflamatorias ahí entra para gastritis y para colitis en la misma el mismo té de árnica también para lavar las heridas planta sola fuerte actividad cicatrizante puede acompañarse con mercadela pero así se le utiliza árnica sola lavar las heridas y golpes para golpes caídas por accidentes así que como es el mecanismo cuando la persona sufre golpes diversos baño generalizado así se utiliza árnica baño generalizado entonces para golpes internos golpes externos para lavar las heridas pues es baño llagas igual hay que lavar externamente para llagas putrefactas llagas ya muy ulceradas ahí lavar con árnica no es ningún secreto es dominio público por eso uso terapéutico tradicional para lavar las heridas dolor en los ovarios independientemente de otras plantas que se puedan acompañar para nivelar las hormonas y dolor de ovarios árnica se pueden tomar dolores del riñón también para bajar la fiebre es diaforético como sea Luis Cabrera o los farmacéuticos para bajar las fiebres inflamación estomacal o un poco de gastritis tos bronquitis que son procesos infecciosos o de frialdad tos y bronquitis inflamación de los bronquios deficiencia visual también con árnica claro que las personas que han estudiado más y más no van a dejar afuera gingoviloba ni van a dejar afuera hoja de arándano para la deficiencia visual pero árnica pues está registrada que auxilia entonces pues lo que se quiere dar a entender es de que si puedes tomar tienes otro problema de gastritis y estás tomando árnica el cuerpo se beneficia sin que tú te lo propongas beneficia al cuerpo porque en este caso pues mejora la visión bueno problemas de cirrosis hígado averiado adolorido árnica hemorroides baños de asiento pues ayuda a desinflamar ayuda a cicatrizar y pues para hemorroides hemorroides que son problemas circulatorios várices también tomados bañados úlcera varicosa es un problema muy fuerte no puede solita árnica pero suponiendo que no se tiene otro conocimiento se mantiene a raya el problema de la úlcera varicosa pero si ya si combinas amamel y si combinas flores de mercadela la cosa va cambiando úlcera varicosa todo esto es el universo de atención de bueno hay más más usos pero eso es el resumen de lo que de cómo se conoce esta planta muy propio de México de los mercados de México bien entonces pues porque hay esta gran diversidad de usos tradicionales porque hay una gran gama de elementos químicos de elementos químicos ahí tenemos algunos elementos químicos tiene en primer lugar pues aceite esencial no tiene tanto aroma como uno se imagina como el cedrón el toronjil hierbabuena que nomás al tocar se siente el aroma árnica no es así tan valorosa pero tiene aceite esencial principalmente del grupo del grupo de los sesquiterpenos así es y grupos sesquiterpenos pues tiene principalmente dentro del aceite esencial la molécula candeleno es una molécula que caracteriza a árnica el cadeleno es un sesquiterpeno que en total con todo el aceite esencial con todas las moléculas el cadeleno tiene actividad antiséptica anticeborreica para el cabello antiparasitaria queratolítica o sea para deshacer la dureza de la piel tiene actividad queratolítica antipro originosa y antiinflamatorio eso hace el aceite esencial los sesquiterpenos de árnica y principalmente la molécula de cadeleno bueno pues eso son comprender más la actividad de la árnica desde el punto de vista de la química famoso cadeleno y hay otros otros sesquiterpenos cadeleno también calacoreno etcétera muchos muchos sesquiterpenos una planta medicinal tiene gran cantidad de elementos químicos y todos en sinergia hacen una actividad terapéutica tiene sesquiterpenos tiene flavonoides de entrada si una planta tiene flavonoides sirve para la circulación sanguínea entonces dentro de los flavonoides que tiene árnica en la flor en las hojas y tallo son derivados de la luteolina derivados de la quercitina derivados de la rutina todos esos flavonoides actúan la rutina los derivados de la rutina ayudan en la circulación sanguínea principalmente a nivel cardíaco por eso la ruda por eso el romero ayudan en la insuficiencia cardíaca porque tienen rutina son flavonoides y árnica tiene derivados de la quercitina la rutina la luteolina que hacen actividad anti inflamatoria y por eso hay importancia en los componentes químicos de árnica flavonoides los compuestos fenílicos son muchos muchos compuestos fenílicos aquí ácido clorogénico ácido cafeico ácido protocatéquico esos ácidos cafeico clorogénico y protocatéquico hacen actividad digestiva también y antibiótica y ayudan también a nivel hepático por eso no es así tan específica árnica para hígado pero contribuye a la buena a mantener la salud las cumarinas son varias cumarinas sobre todo la umbeliferona es la cumarina más destacada la umbeliferona que tiene lo tienen otras otras plantas como el mostranzo y hierbabuena y otras plantas la umbeliferona es el que da como sabor a la planta o sea es un poco amarga pero hace actividad también digestiva la umbeliferona los titelpenos los taninos los taninos siempre han sido para provocan astringencia por ejemplo la caída de cabello apretar la dentadura para problemas digestivos los taninos son importantes y también esteroles tiene esteroles esto es muy importante campesterol colesterol beta-citosterol y ahí está la molécula que tanto hemos mencionado el beta-citosterol y el beta-citosterol ayuda para desinflamar la próstata lo tiene la ortiga el saopalmeto la mercadela los cabellos de maíz y también árnica tiene beta-citosterol que pertenece al grupo de los esteroles y desinflaman la próstata y por eso en perspectiva árnica contribuye a desinflamar vías urinarias en general y en particular la próstata porque el beta-citosterol promueve la fluidez de la orina y hace vaciado de vejiga y todo y eso es muy saludable para mantener acción antiséptica en próstata tiene beta-citosterol etcétera bueno también tiene los alcaloides alcaloides benignos que hacen actividad antiinflamatoria y falta por estudiar porque menciona que hay diversos alcaloides y bueno pues esos son algunos elementos químicos entonces porque es muy importante la flor tiene resinas aceite esencial tiene taninos tiene ácido gálico que el ácido gálico cicatriza el ácido gálico es tiene actividad cicatrizante entonces tiene gomas tiene muchos elementos químicos la flor pero en realidad flor y hoja y tallo contribuyen a diversas acciones terapéuticas en el cuerpo humano bueno principios amargos y almidones todo eso tiene la flor de mercadela bien entonces desde el punto de vista químico la árnica tiene fuerte actividad cicatrizante desinflamante desinflamante y analgésica de gran beneficio para heridas para golpes internos golpes externos granos llagas moretones ronchas rosaduras en niños infecciones de la piel y en cuanto a calmar el dolor para úlcera gástrica para dolor de pulmón dolor de pecho dolor muscular dolor renal y dolor reumático todo eso esos elementos químicos contribuyen a calmar el dolor y por eso árnica pues es para los golpes lo más evidente es para los golpes pero no solamente eso dolor gástrico renal muscular y articular bien ahí tiene algunas observaciones clínicas interesantes tiene eficacia para restaurar tejidos de las heridas quemaduras golpes se considera de gran importancia para cicatrizar y desinflamar las úlceras gástricas y la gastritis bien pues eso es la la gran información de árnica pero todavía falta porque tiene evaluación farmacológica es muy importante que estudios tiene árnica desde el punto de vista de la farmacología tiene actividad antibiótica es lo más sobresaliente por eso hace actividad antiséptica antibiótica tiene fuerte actividad sobre esta bacteria de estafilococcus aureus que los estafilococcus aureus se alojan en la piel en las mucosas producen conjuntivitis inflaman la piel provocan celulitis y pueden infectar abscesos o provocar abscesos entonces infecciones mayores ya cuando el cuerpo está muy debilitado estafilococcus aureus puede provocar osteomilitis meningitis neumonía o sea se pueden ir a torrentes sanguíneos y pueden infectar varias partes del cuerpo así que árnica combate estafilococcus aureus eso es importante en la piel se alojan en la piel en las mucosas vacilos subtiles es otra bacteria que también ataca la piel está en el suelo por eso cualquier persona puede infectarse de esta bacteria siempre y cuando su sistema inmunológico esté débil vacilos subtiles solamente ataca a cuerpos inmunológicos deprimidos pero vacilos subtiles es una bacteria gran positiva necesita aire para vivir es aeróbica está en el suelo muy resistente a temperaturas cambiantes condiciones ambientales extremas y también puede provocar meningitis puede provocar intoxicación alimenticia o inflamar los oídos o titis es un grado también de infección vacilos subtiles pero árnica inhibe el ataque de esta bacteria es quirica coli que provoca diarrea para las diarreas pseudomona aeruginosa también es una bacteria oportunista que ataca a las personas débiles y sobre todo están en los hospitales es muy fácil de adquirir la bacteria pseudomona aeruginosa candida albicans que es una levadura que se puede alojar en la boca o a nivel vaginal se aloja candida albicans entonces son datos importantes a considerar por ejemplo en candida albicans para personas que tienen flujo blanco o flujo café algunos baños vaginales y tomar árnica puede ser de gran ayuda porque árnica combate candida albicans son muchas plantas que combaten candida albicans pero árnica es una de ellas y así sucesivamente toda la la información sobre árnica